Avanti, si te postran diez veces, te levantas otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal, para ser fuerte nada más necesita la criatura, y en cualquier infelice me figura que se mellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura, cinco segundos antes de su muerte. Gracias. 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 Gracias.